El Hijo Crecer es un festival que se está organizando de manera federal en todo el país. Se van a hacer aproximadamente 60 nodos a lo ancho y largo del país. En Río Cuarto vamos a hacer un nodo y la idea del festival es mostrar un poco, abrir un poco las puertas de las investigaciones que se realizan en los distintos puntos del país. Nosotros particularmente en Río Cuarto vamos a salir a mostrar algunas de las investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a estar el día sábado, mañana, en la Plaza Olmos, desde las 16.30 a las 19.30 y el festival tiene algunas consignas que vienen de la mano de la preocupación que está sufriendo el sector científico debido a la desfinanciación, a los despidos que están sufriendo en CONICET y a la preocupación que existe en todo el sistema. ¿Y de qué manera van a realizar estas actividades? ¿Cuáles son concretamente las propuestas? La idea es que va a haber algunos stands donde distintos grupos e institutos de doble dependencia de la universidad y algunas facultades van a estar mostrando los trabajos que se están llevando adelante. Entonces la gente se va a poder acercar, va a haber algunos experimentos para mostrar también, algunos juegos como para poder realizar. Y va a haber el diálogo, digamos, con diferentes investigadores, con autoridades, con algunas autoridades como para que ellos puedan explicar también cuál es la situación que está atravesando el sector, particularmente en cada área del conocimiento, y contar las investigaciones y qué se realiza en los diferentes institutos. Y teniendo en cuenta justamente la situación actual que está viviendo el sector de ciencia y técnica, qué cuestiones quieren reforzar, qué mensaje le quieren llevar a la sociedad. La idea es mostrar a la sociedad por ahí un poco lo que se hace en la universidad, por ahí hay mucho desconocimiento y ha habido campañas de desinformación y demonización en contra de la ciencia y la tecnología y la educación pública también está incluida en todo eso. Entonces, bueno, la idea es mostrar un poco y particularmente lo que se está pidiendo, un poco lo que comenté anteriormente, es que se cumpla la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, que se frenen los despidos en el CONICET y en el Estado, que se financie la educación pública, que es una parte fundamental de todo un sistema que está integrado entre ciencia, tecnología y educación. Así que la idea es convocar, invitar a la gente en un lugar más convocante, que se circula más normalmente en el centro de la ciudad, para que puedan llegarse y conocer qué actividades se hacen dentro de la universidad, que se conozcan, porque son muchísimas y por ahí hay mucho desconocimiento de lo que se hace acá adentro. Así que, bueno, un poco la idea en este primer festival es poder realizar eso.